Muy buenas tardes, bienvenidos compañeros y compañeras regidores, procedemos a dar comienzo con la sesión extraordinaria virtual del ayuntamiento número treinta y tres, por lo que cedo la palabra al secretario general para que dé inicio con el protocolo. Gracias, buenas tardes a todos. Le da inicio a la sesión extraordinaria virtual del ayuntamiento número treinta y tres, segunda del mes, siendo las diecisiete horas con nueve minutos del día treinta y uno de agosto del año dos mil por lo que se comience con el punto número uno, que es tomar lista de asistencia. Procedo a llevar correspondiente pase de lista iniciando con la presidenta municipal, Mónica Marín Buenroso. Presente. Doctor Víctor Manuel Osos Jiménez. No se ha conectado. Ingeniera María Susana Rodríguez Ramos. La veo conectada, la ingeniera, ¿verdad? Sí, sí, está conectada. Presente. 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 Creo que tengo problemitas con mi audio. No sé. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Ok. Presente. Yolanda Hernández Gutiérrez. La maestra Yolanda creo que no se ha conectado, ¿verdad? No. Ok. Licenciada, licenciada Laura Andrade Flores. Presente. Licenciado Javier Covarrubias Michelle. Presente. Maestra María Jaciri Pelayo Santana. Presente. Licenciada Erika Vanessa Ramírez Jiménez. No se conectó. Doctor Oscar Jiménez Vargas. Regidora Erika Lisbeth Murillo y Covarrubias. También la veo conectada. Yo creo que va a tener problemas con. Creo que estamos. Bueno, pasando al punto número dos. Le informo presidenta que estando presente ocho de once regidores. Le manifiesto que existe coro un legal para realizar la presente sesión virtual de ayuntamiento. Muchas gracias. Pasando al punto número tres, que es el orden del día en su caso aprobación, y cuál es el siguiente. Como punto cuatro, se somete a votación para su aprobación el acta del comité de emergencia emanado de la sesión del consejo de emergencia, en el cual hacen declaratoria de emergencia a las comunidades de la placa y el aguacate del municipio de Lujo Jalisco. Y punto cinco, clausura. Quien esté a favor de aprobarlo del día, manifestarlo, por favor. Ok. Hay mayoría, ocho a favor. Muy bien. Le doy cuenta, presidenta, que el orden del día fue aprobado con ocho votos. Muchas gracias. Pasando al punto número cuatro, se somete a votación para su aprobación el acta del comité de emergencia emanado de la sesión del consejo de emergencia en el cual hicieron declaratoria de emergencia a las comunidades y el aguacate en el municipio de Lujo Jalisco. Este acta del comité es emanado por varios integrantes, entre ellos el director de protección civil de algunos de los regidores presentes aquí y otras personas, lo cual analizaron y dictaminaron que sufrieron afectación en la comunidad de la Laja y el aguacate por el anterior huracán de un nominado este Nora, que hizo varios en esta zona. No sé si alguien quiere hacer un uso de la voz. Sí, presidente. Nada más agradecer a los cuerpos de emergencia que han estado al pendiente de los ciudadanos y de atender las necesidades en las localidades y pues me han estado informando elementos de protección civil que que este que están ahí al pendiente de de esta emergencia y agradecerles pues el trabajo de ellos y y de todos los compañeros que que apoyan. Gracias. ¿Alguien más? No habiendo otra participación, someto a votación el tema. Quien esté a favor, manifestalo así. A favor. A favor. A favor. Gracias. A favor. Le informo, presidenta, que el punto fue aprobado con ocho votos. Por lo que pasaríamos a la clasura, que es el punto número cinco, y le cedo la palabra, presidente. Muchas gracias. Siendo las cinco catorce horas del día, martes treinta y uno de agosto del presente año, doy por terminada la sesión extraordinaria virtual de ayuntamiento número treinta y tres y segunda del mes, agradeciendo la participación y asistencia de manera virtual a mis compañeras regidoras y mis compañeros regidores, secretario general y las personas que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Excelente tarde. Gracias.